Gracias, buenas tardes. Los centros de sedulación de la Junta Central Electoral volverán a abrir sus puertas el próximo viernes 2 de enero del año 2015 en su horario normal de los días de semana de 8 de la mañana a 7 de la noche. Estos dos días serán aprovechados por el Departamento de Sedulación de la Junta Central Electoral para dar mantenimiento a estos centros y para que los empleados de esta institución puedan disfrutar de las festividades de Año Nuevo. Pero pese a estos dos días libres que habrá en la Junta Central Electoral, siguen llenos los centros de sedulación de personas que aún buscan obtener el nuevo documento ya que el día 10 de enero caduca la vieja cédula de identidad. Diversos sectores han pedido a la Junta Central Electoral que prolongue aún más la fecha de caducidad del viejo documento. La persona dejamos todo para última hora. Eso es algo ya común, es típico en nosotros dominicanos. Pero yo creo que la Junta Central Electoral debe dar una tregua, un sentido de más oportunidad. Ando con la esposa mía que no la ha sacado y entonces el tiempo se está agotando y esperamos que le den más oportunidad a uno porque faltan demasiadas personas por sacar su tóxito. Bueno, yo creo que va lento porque imagínate a las 8 y media yo la entré ahí y todavía no he salido. Quiero hacerle una exhortación a la Junta Central Electoral y es que aclare bien con respecto a que hay mucha gente confundida con respecto a la cédula nueva y la vieja. Que le diga a la población que no hay que pagar nada aunque se venza la amarilla. Está lento porque yo estoy de las 5 de la madrugada aquí, aquí paré y no me he movido para ninguna parte. Hay mucha gente, pero ya me duele la espalda de estar parado. Nosotros estamos desde las 7 de la mañana, de las 6 y media y todavía mire el proceso por donde que vamos, que no hemos podido llegar allá. Pero que usted no vea a nadie salir, nada más entran pero nadie sale. En los centros de sedulación de la Junta Central Electoral, en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, pese a la gran afluencia de personas, también existe la queja de las dificultades y las largas filas que tienen que hacer los ciudadanos. Esto es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias Juan por reportarnos sobre esto.